Un saludo para nuestras madrecitas Liliana Cosío Carvajal Y mi madre querida Dolores Oregó Y mi mamita linda Paulina Huiz Madrecitas lindas de todo el Perú En las naciones enteras El Ministerio Cadez les hace saber que les ama a todos ustedes En el amor de Jesús Madre, solo hay una Es la que Dios pone en el corazón Madrecita querida Eres como una rosa Que se riega con el amor En este día Te quiero cantar Una canción de amor Madrecita querida Eres como una rosa Que se riega con el amor En este día En este día Te quiero cantar Una canción de amor Un día no bastaría Para decir que te amo Para decir que te amo Con todo mi corazón A Dios le doy las gracias Para decir que te amo Por darme una madre Una madre Una madre como tú Madrecita linda Madrecita linda De todo el Perú Y las naciones Ustedes son Ustedes son El regalo que Dios da A cada hijo Madre Es el regalo de Dios Madre Es aquella que da la vida Por aquellos que ella ama Madre Es aquella mujer virtuosa Que vean tus hogares Madrecita querida Eres como una rosa Que se riega con el amor Madrecita querida Madre Eres como una rosa Que se riega con el amor En este día Te quiero cantar Una canción de amor En este día Te quiero cantar Una canción de amor Un día no bastaría Para decir que te amo Para decir que te amo Con todo mi corazón Un día no bastaría Para decir que te amo Para decir que te amo Con todo mi corazón A Dios le doy las gracias Por darme una madre Una madre como tú A Dios le doy las gracias Por darme una madre Una madre como tú Vamos adelante Vamos adelante Todas Madrecitas lindas No solamente No solamente en este día No solamente en este día Sino todos los días Es el día Es el día de la madre Es el día de la madre Una madre como tú A Dios le doy las gracias Por darme una madre Una madre Una madre como tú Y nos despedimos De todos ustedes De todos ustedes Hermanos amados Y las naciones enteras Son de Dios Son de Dios Son de Dios Son de Dios